Mi nombre es Carla Andrea Ramírez y yo soy estudiante de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús. Represento el cargo del consejo directivo y este año quisiera hablarles de las cosas buenas que ha hecho mi institución a pesar de estos momentos difíciles por los que estamos pasando, lo que son la pandemia. Uno de los eventos más importantes que realizamos este año fue el vídeo de la presentación de mi promoción, la promoción 2021, en el que se vio la unión y el compromiso de todos nosotros como estudiantes al haber venido al colegio, al habernos reunido, a que nos hubieran dado la oportunidad por medio de todos los procesos de bioseguridad de hacer la grabación de ese bonito vídeo. Otro de los eventos significativos de nuestra institución fue la posesión de los líderes, en la que se posicionaban el personero, la contralora, el consejo directivo, los gobernadores, los alcaldes y los representantes de los maestros. Ese día, a pesar de el COVID y de todas las dificultades por las que estamos pasando, pudimos hacerlo presencial y contamos con la ayuda de varios de nuestros maestros y de varias personas que participaban en nuestra institución junto con los líderes del grado 11 para poder realizar los protocolos de bioseguridad. Y gracias a ello, la reunión, la posesión fue realmente muy exitosa y muy buena, ya que pudimos tener a nuestro rector, a nuestros coordinadores, a los estudiantes representantes de cada grado y también a los demás entes importantes de nuestra institución. Otro de los eventos significativos de nuestra institución fue el de armar el cubo rubio, un evento patrocinado por los profesores del área de matemáticas. Ese día, nuestros maestros asistieron a un evento presencial en nuestra institución en el que participaban niños de las dos sedes, ya sea la sede principal o la sede de los niños pequeñitos. Este evento realmente fue muy prometedor porque permitió que tanto los niños como los jóvenes grandes se reunieran y pudieran convivir y salir de algo más de la cotidianidad, de la que ya estábamos viviendo virtualmente, para venir a participar en algo presencial, algo que pudiera realmente motivarlos, incentivar su pensamiento crítico y matemático. Y finalmente, un evento que tenemos proyectado para un futuro es el Bingo Corsajista, un evento que realmente servirá para mejorar la infraestructura de nuestra institución. Y no solo eso, sino que la idea principal es que nos unamos y que por medio de profesores, estudiantes y demás, podamos ayudar a que nuestra institución mejore cada día más. Y nosotros nos unamos como Corsajistas de Corazón.